y saludaremos con la gran oficina de esta casa así que nos vamos preparando vamos señores, seguimos preparados porque sigue el baile, sigue el baile imperio 40 presente y mañana, mañana Jalipeo Ranchero inician tres tardes de Jalipeo Ranchero y para que no se me han dejado bien de las uñas, tenemos elotes calientitos elotes calientitos, todavía, todavía, aparte sus elotes, lleves sus elotes sin preparar para que mañana, tempranito, haya una microondas de volada calientitos nuevamente invitamos al público de Jalipeo para que mañana, a partir de la tardecita, se prepara un Jalipeo Ranchero y ahí están 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!